Porque le falta la mula, el carretero se va, ya se va para esa ayuda, el carretero no va, porque le falta la mula. Le vengo a avisar, se le iban a ahogar, otros en la mar, señor carretero, le vengo a avisar. Le vengo a avisar, se le iban a ahogar, otros en la mar, señor carretero, le vengo a avisar. Por ahí va la rueda de Milagrodal, porque la carreta no puede llegar. Por ahí va la rueda de Milagrodal, porque la carreta no puede llegar. El carretero se va.